Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar les quiero agradecer a la Biblioteca Nacional del Maestro y a todo su equipo por convocarnos a participar en esta experiencia de contar nuestros proyectos de extensión bibliotecaria a nivel país. Así que estamos muy agradecidos y les quiero contar que nuestra institución bibliotecaria se llama Biblioteca Escolar San Francisco de Asís, pertenece al Colegio La Divina Providencia de la localidad de Estruéder, Partido Patagonia de Provincia de Buenos Aires. Nuestra escuela es de jornada completa, de 9 a 5 de la tarde, lo que nos permite desarrollar diversos proyectos que surgen desde la biblioteca escolar. Es abierta a la comunidad y hace muchas actividades interdisciplinarias y articuladas, desde nivel inicial, primaria y nivel secundario. Si bien mi cargo es de primaria, pero todos los proyectos se abren y se comparten con el resto de la comunidad. Todos los años abrimos la puerta de la biblioteca con un lema distinto. Este año el lema que nos acompaña, que es transversal a todas las actividades, se llama leer abre ventanas. Usted me preguntará por qué estoy detrás de una ventana, porque justamente leer abre ventanas. Nos abre la ventana a la lectura, a los cuentos, a la imaginación, a la creatividad, al arte. Se articuló con el área de artística, donde los chicos de primaria y secundario, en las obras de plástica, confeccionaron las obras más importantes de Dalí. Se hizo una selección específica, donde la profesora de plástica pudo llevar a cabo las obras, las réplicas en tamaño gigante, digamos. Entonces, el día que se abre la biblioteca, se hizo toda una galería, una muestra de arte con las réplicas. Los niños ingresaron, primero se hizo para nivel inicial, después para primer ciclo, luego vinieron los chicos de segundo ciclo, luego los chicos de secundario. Se hizo abierto a la comunidad, con docentes, familias, directivos. Así que, bueno, ingresaron a la biblioteca, veían la muestra. Salvador Dalí pintaba las réplicas en el momento, iba avanzando en la galería hasta llegar al final de la muestra, en donde se abría un teloncito y nos encontramos con esta gran ventana que vemos acá atrás. Y de espalda estaba Ana María, que es la hermana de Salvador Dalí. Es un cuadro que él pintó y es uno de los cuadros más famosos de este artista. Así que, él ahí la pinta, Ana María cobra vida, gira y en la mano tiene un libro, en donde ahí, bueno, reparten señaladores, se baila un tema que es de la banda Duocarma, en donde hace referencia a esto de que leer abre ventanas. Así que, en eso, pasamos una jornada espectacular de apertura en un mes de marzo, dándole así inicio a todas las actividades de nuestra biblioteca escolar. Bueno, bajo este lema, tenemos semanalmente talleres literarios para primer ciclo, donde abordamos la lectoescritura, trabajamos distintos autores y títulos, y también colecciones. Así que, siempre utilizando la ventana, la ventana en el taller se presenta de manera cerrada, los niños en círculo, acá en este espacio, con almohadones, y un libro paradito. El libro a abordar ese día en el taller está acá paradito. Entonces, la ventana se abre a la cuenta de tres, y la marea nos trae un nuevo título para trabajar en el taller literario de ese momento, que dura una hora, y la dinámica del taller se divide en dos momentos, media hora es de lectura compartida, de narración oral, de diálogo y oralidad, después pasamos a las mesas para trabajar la escritura con respecto al cuento, a la poesía o al género que trabajamos en ese momento. Este año abordamos la efeméride en el mes de mayo, del Día del Escritor Bonaerense, en donde invitamos a una autora local, Mariela Vázquez, acá de la comunidad de Stroeder. Ella vino con toda su bibliografía, hicimos una dinámica de trabajo en la biblioteca, con todos los chicos del primer ciclo y luego con los del segundo ciclo. En base a este lema, lo hicimos también extensivo al nivel inicial, en donde hicimos una reapertura de la bibliotequista infantil, intervenimos la puerta de la biblioteca con este mismo lema, ¿sí? Así que también hicimos una jornada con abuelos y abuelas, niños y directivos, y nuestra autora local, que nos contó una poesía referida a los abuelos. Otra propuesta en los recreos, de la mañana tanto de la tarde, y los chicos de quinto y sexto año de la primaria, se les ocurrió llevar adelante esta actividad hermosa, que se llama Cuentos de Recreo, y le leen cuentos de manera libre a los más pequeños de la escuela. Otro de los proyectos que tenemos a nivel biblioteca, es seguir la obra de un autor, en donde todos los años se invita a un autor. Entonces, a principios de año, se aborda la biografía y la bibliografía del autor invitado, se compra todos sus libros y ya las docentes de cada año, desde el área de práctica lenguaje, abordan en el aula alguna obra ya seleccionada acorde a la edad y al tema que quieren trabajar, y yo desde biblioteca se trabaja en los talleres el autor en cuestión. El proyecto se cierra con la visita del autor en vivo, que sería como una fiesta a la literatura, con la persona en vivo e indirecto, tipo una feria del libro, en donde los niños hacen una muestra de todas las actividades artísticas que hicieron, dramatizaciones, teatro, exposiciones, y bueno, al día de la jornada de la tarde hay talleres con el autor, y venta y firma de libros con el autor invitado. Otro de los proyectos que se dan en biblioteca es un proyecto, un taller de ajedrez que se llama El Rey Albinegro, lo da el área de educación física, sus profesores dan el taller en la biblioteca o en las aulas, y después a nivel anual se hacen torneos de ajedrez en el salón. A partir del lema leer abre ventanas, lo continuamos y lo abordamos en la liberación mundial de libros, que en cada cambio de estación la biblioteca sale a liberar o a sembrar libros por la localidad de Struer, en espacios públicos. Siempre se sale con un grupo y una docente acompañando, por lo general se liberan entre 30 a 40 libros en la vía pública de nuestra localidad. Un último proyecto que abordamos fue el maratón de lectura pasada, que fue a nivel nacional. También realizamos una jornada de lectura a nivel familia, comunidad, directivos, inspectoras, alumnos, docentes invitados, y se cerró la propuesta con un show de tiquiricuénticas de Bahía Blanca, una función de narración oral y de títeres. Fundación Leer también nos invita a participar del desafío 2020, así que este año por primera vez nos sumamos en la biblioteca, invitamos a los alumnos que a nivel familia y a nivel domicilio puedan participar de este nuevo formato de lectura, que es una lectura virtual, que no tiene acceso a los libros en su domicilio, lo puede hacer a través de la pantalla. Hola, soy Telma Madarieta, vice-directora del Colegio La Divina Providencia. Estoy aquí para compartir con ustedes lo que ofrece nuestro espacio escolar de la Biblioteca San Francisco de Artín. Estamos orgullosos de poder participar de la propuesta de lectura al año en la que una vez más nuestra biblioteca escolar se convierte en protagonista. A partir del proyecto Siguiendo un Autor, los alumnos tienen la posibilidad de conocer distintas obras literarias, conocer a los autores que visitan a nuestra escuela, y en un trabajo articulado con el equipo docente, los alumnos también tienen la posibilidad de recrear esas obras literarias, teniendo a los autores como espectadores. Yo sé que es mi de segundo grado. A mí me gusta estar en biblioteca para que a veces las señoras nos leen cuentos, hacemos maratón de lectura, y también en los recreos podemos leer, acá también hay unos juegos, jugamos a la Jerez, y también cuando viene una autora, además de hacer maratón de lectura, también leemos cuentos y los anotamos en tarjetitas. Hola, yo me llamo Jaquina, me gusta ir a la biblioteca de la Semua de Línea de Cuentos. Hola, soy Valentín, tengo 14 años, voy a tercero de secundaria, y este año participé en la biblioteca en un proyecto que nos invitó la profe Ale, a mí y a una compañía más, que tiene el lema de leer abre ventanas. Nos inspiramos más que nada en el proyecto, en un cuadro de Dalí, que se llama Muchacha en una ventana, que la ventana abre, no. Hicimos una representación en la que yo era Dalí, y a su vez pintaba a mi compañera, y ella como que cobraba vida, salía de un cuadro, y con un libro en la mano, y ahí el lema cobra el sentido. Bueno, no sé, me gustó mucho la experiencia, me gustó mucho participar de esto, lo repetimos varias veces en el mes, y la profe nos invitó a todo esto, a nosotros dos, porque normalmente somos como lectores, que vienen normalmente a la biblioteca, que sacan libros, nos gustó mucho, y de verdad me encantó participar, y le tengo que dar las felicitaciones a la profe Ale, que la dejo por acá, y bueno, eso nada, me encantó, y me gustaría mucho seguir participando en estos proyectos. Gracias. Gracias.